Espérame, me voy contigo Quiero vivir todas las cosas que me han contado del camino En mi adentro algo me llama, me está diciendo que me vaya Espérame, cogeré solo cuatro cosas Una medalla, un poco vino, los votos para la arena Una manta para el frío, espérame Que no me quiero perder Una para, una candela, ni un momento del camino Y estar en luna a su vera, espérame, voy contigo Espérame, me voy contigo Ya los cohetes van al cielo y anuncian a los rocieros Que otro camino da comienzo para vivir noche del sueño Espérame Quiero notar por las arenas que el sol mi piel ponga morena Y por la noche la candela, cantarle salve rociera Espérame Que no me quiero perder Una para, una candela, ni un momento del camino Que estar en luna a su vera, espérame, voy contigo Espérame, me voy contigo Que quiero ver al almonteño, como me lo imagino un sueño Salta la reja allá por ella y pelear hasta cogerla Espérame Quiero escuchar como le cantan, como se rompe su garganta Y quiero ver como la llevan a esa paloma rociera Espérame Que no me quiero perder Una para, una candela, ni un momento del camino Que estar en luna a su vera, espérame, voy contigo Quiero escuchar por las arenas Espérame Me voy contigo Quiero escuchar por las arenas El caminar de las carretas Mirar los rostros ya cansados Por la tristeza de la vuelta Espérame La reflexión por los senderos El triste andar del peregrino Y el que a la vuelta se las cuenta Para su próximo camino Espérame Que no me quiero perder Una para, una candela, ni un momento del camino Que estar en luna a su vera, espérame, voy contigo No me quiero perder